Educación vial es uno de los temas principales que deben tener presentes los conductores de cualquier vehículo, ya sea este liviano o pesado. Por ello, la CTE, en coordinación con una empresa privada, se encuentra realizando la concientización de respetar las leyes de tránsito. Buenos días, sí, como usted lo acaba de decir, es una empresa privada que está haciendo esta labor de lo que es la tarea de concienciación vial, que mucha falta nos hace aquí en este canto milagro, y pues quienes hacemos el departamento de educación vial, pues también estamos colaborando con la ciudadanía. En varios puntos de la ciudad se encuentran trabajando para este respeto. En sí, justamente como usted lo puede observar en los letreros que tienen ellos, es para que respeten la señalización, que mucha gente no lo hace, hay señales de tránsito que pueden salvar su vida, pero lamentablemente hacemos caso omiso a las señales. Contribuyendo para la iniciación de una cultura de respeto a las leyes de tránsito, los jóvenes protagonistas de esto dan su granito de arena para contribuir con ello. Sí, están algunos jóvenes en varios sectores de la ciudad, tengo entendido que son cinco grupos que están trabajando en algunos sectores de la ciudad. Bueno, como les decía, pues esto es en beneficio de la culta ciudadanía del canto milagro. Se los ha colocado quizás en puntos estratégicos, donde quizás en las horas pico es incontrolable el tránsito. Sí, justamente, estamos aquí justamente donde usted nos ve, específicamente donde hay mayor movilidad, no tanto peatonal como vehicular. Ese es en sí el enfoque de lo que es esta campaña. Siendo varios los puntos estratégicos para emprender esta campaña, con carteles en mano invitan a respetar las señales de tránsito. Informo para Telemilagro, Ana Karen Acosta.